Música 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 Que tal, bienvenidos al Al siguiente Gameplay de la remasterización De Bioshock Bueno, si vieron El anterior, sabrán muy bien que Me quedé en abrir Esta puerta La cual está cerrada con una Combinación Entonces vamos a ver Que hay aquí adentro Yeah Hay un montón de cosas Bien Ya ven, esta es una de las partes buenas De estar explorando como loco Vamos a ver Que más hay por aquí Ah, esta ya había entrado por aquí Y esta no se abre Bien, ahora de salir de aquí A ver Ahora voy a ir hacia No, parece que hay alguien atacando Que fastidiosos son esos Por lo menos ya los elimine Bueno, ahora sí Vamos a seguir explorando Ahí están las municiones Creo que ya es momento de cambiar de arma otra vez Los trucos blindados Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Ahí está Vamos a ir Tener Espad��� Sé que el papelón médico Es su feudo Pero te conviene Cabilar sobre lo siguiente El agua del mar Está fría Como el hielo Si no calientas Las cañerías Las cañerías Se congelan Y si se congelan Revientan Entonces empieza a entrar agua en Rapture. Soy consciente de que eres un tío muy viejo y francamente por mí allá te pudgas. Pero cuando Rapture se empiece a llenar de vías de agua no parará. Y entonces no dudes de que le diré a Ryan que te lo agradezca. Bueno, vamos a pirater la primera máquina otra vez. Ah, miren, como agarré un pirateador automático, aquí puedo nomás presionar X para piraterlo automáticamente. Pero en esta ocasión no lo haré. Prefiero piratearlo yo solo. A menos que estuviera muy difícil, pero pues no. No están tan difíciles las primeras. Ya después sí. Ahí está, fácil. Vamos a ver qué venden. Botequín. No, pues tengo siete. Bodka. Jeringa de Eevee. Ah, esa sí. Esa sí está bien. Proyectiles. Está bien. Perdíbonas. Todavía no tengo la... ¿Cómo se llama? Ah, la escopeta. Vamos a usar fuego. Bien, ahí ya está brillando algo. Como siempre, noto lo que brilla es oro. Ahí está. Bien. Dinero. Hay más caminos. ¿Por qué me disparó? Ay, 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 ay. Correle, 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 piratearlo. No, 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 no. Aquí está una. Ah, miren, esta que ven, esta ralentiza muchísimo más el avance del agua, lo cual es muy bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Aquí está. Ahí está. No estuvo tan difícil. Por cierto, esas torretas son de las más letales. De hecho, como ven, avienta cohetes. Ah, lo malo que también te pueden dar a ti. Ahí está. Sí, es lo malo de este tipo de torretas. Que a veces también te golpean a ti. Pero si son, hasta eso, son muy útiles. Ah, vamos a ver. Ah, ahorita no tengo poder. Eh, otra grabación. Ah, ya oí la cámara. Muy bien. Bueno, voy a empezar con el 2 de 44. Le hemos puesto el nombre en clave, Empurecen. Por su tendencia. Ah, ya oí la cámara. Vamos a empezar otro lado de estos. Ah, aquí vamos a arrolar la caza de... Oh, ahí está. Ahí está. Fácil. Bien, Ip. Ah, caja fuerte. Bueno, voy a explorar un poco para ver qué más hay antes de abrir esa caja. Vale, ahora sí. Vamos por esa caja fuerte que vi. Esta sí está más complicada. Ahí está. Aquí, aquí, aquí. No, ya no alcancé. Bueno, segunda. Ah, no, ya no alcancé otra vez. Bueno, aquí nos van rebajando sangre. Bueno, vida. Si es que no... No lo hacen bien. Vamos a ver, otro intento. Aquí no puedo encontrar uno. No. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Aquí está. Ahí está. Necesito otro hacia abajo. No. Ah, diantres. No, no, cómo. No, saben que otra vez ya me encerré. Ups. no puede ser no, otra vez no, como es no creo que me alcanse ya sabes que no me voy a poner tan fácil corre, corre, corre aquí hay uno bien otro otro no, no, no no, no, necesito sangre no, no, no otra vez ok, ya nomas hasta que no queden ceros aquí está si, bien bien ahi sta bueno, ahí mas o menos no, cancha que premiazote Qué bárbaros son A ver si salgamos de aquí Escopete Una de las armas que más me gusta Ahí está Por poco no la cuento Nada, qué bien Un poco de comida Un poco de comida Un poco de comida Un poco de comida A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro débil Uno listo y otro estúpido Todas esas muertes Crees que los alemanes podrían haberse interesado por algo único La caja fuerte Bien Qué diré Un poco de comida Adidas al objeto que se mueve rápidamente El problema no es el plásmido Sino el tiempo de reacción Xuchun tiene una idea para un nuevo plásmido Vamos a tomar este plásmido Por el momento es de fuego Lanza objetos contra tus enemigos Atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta El mal y el mal y el mal Y el mal y el mal El mal y el mal El mal y el mal ¡Vamos! 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 ¡La gente como tú no llega a mí nunca! No me hizo nada Ops Ah bien, antes de ir por la caja fuerte ¿Dónde vi el...? Acá está Vamos a ver si este no se pone tan difícil No creo Aquí está Acá está, aquí está el que necesito Bien Ahí está Ver 10 dólares No Ah pues se dejó que ir por la caja A ver, voy a hacer unos dos intentos y no lo voy a piratear mejor automático Chin, chin, chin No, ya no lo alcanzó Aquí está, aquí está, aquí está Bien, ahí está No que no Bien Ahora sí Vámonos Ah sí, aquí había más cosas Mira Ya Ya No No Por aquí había visto... A ver, por aquí recuerdo algo Por aquí... Por aquí... Por aquí había visto algo, recuerdo algo por aquí... ¿ De nada Yo nunca going bamboo Por aquí 뭐야 Oye Hay 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 ahi esta, salve interrupciones ahi esta, ya esta abierto aqui al parecer esta uno con cohete por aqui ahi esta, ahi 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 Ah si, ya me acordaba de este Ah, lo bueno que hay, vendajes Ah esta Ups Hijita loca Adios Es emperaciador automático Deja 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 Recuerdo que hay más Recuerdo que hay algo por aquí Que raro las grabaciones Bueno como pudieron ver se trabó el juego Y solo por entrar al menú donde veo el mapa O donde puedo ver si hay grabaciones o algo Entonces este es el primer trabón que tengo en el juego Y bueno voy a ver no más cuánto se perdió Y No Pues prácticamente se perdió todo Vamos a ver 15% No Vamos a ver 15% Este es el ultimo que tengo, a ver, vamos a ver si es el mismo, creo que si, si, es el mismo. Ah bueno, por desgracia voy a tener que repetir 20 minutos de juego, lo cual pues bueno, por lo menos es poco, pero, la verdad eso de que no te guarde cada cierto tiempo el automático, se supone que debería de haberme guardado por lo menos mas progreso el automático, pero, desgraciadamente no fue asi, entonces pues, ahorita nomas voy a avanzar unos minutos y ahi voy a dejarle ya, como vieron en el otro eran los de granadas los que estaban dando lata, no, 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 es que 20 minutos si pesa, si pesa algo, mas cuando ya tenia una caja, una caja fuerte ya, ya desbloqueada. Y ahora si ya no me acuerdo ni para donde fui, no, esto lo acabo de pasar, ah creo que ya iba para abajo, si, y ahi iba hacia abajo, bueno pues sirve de que, por lo menos me acuerdo de, alguna de las rutas que se me olvidaron, pero si, 20 minutos si esta, algo de flojera a veces y mas cuando, son títulos que son de exploración tambien, que muchas veces que uno se pierde en el camino y ya no se acuerda de nada. no se acaso voy a comprar un botiquino. Jeringas, pues bueno, una ¿Cuánto cuestan 45? Nada, nada más cambio de arma Nada más escucho esta grabación de nuevo ya El agua del mar es tan fría como el hielo Si no calientas las cañerías, las cañerías se congelan Y si se congelan, revientan Entonces empieza a entrar agua en raptur Soy consciente de que eres un tío muy lijo Y francamente, por mí allá te putras Pero cuando raptur se empiece a llenar de vías de agua, no parará Y entonces no dudes de que le diré a Ryan que te lo revezca a ti Bueno, por lo pronto Aquí ya le voy a Le voy a dejar Yo le voy a dejar aquí Porque pues si, tengo que repetir Todo, de todos modos Pues voy a hacer otro Gameplay donde repita Todo eso otra vez O no sé, dependiendo Porque si hay cosas Que se podrían perder Entonces Pues bueno, voy a tomar la decisión A ver si lo repito o no Ahorita por lo pronto Pues ya sería Sería todo por este Gameplay algo Este accidentado Y que duró más por este pequeño agregado Como de 5 minutos o 6 que estoy agregando Para que no se pierdan tanto Bueno En fin, no se les olvide Visitar nuestras redes sociales Como Twitter, Facebook O nuestra página web En fin Hasta luego No 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 Gracias por ver el video.